Hola a todos en el vídeo de hoy vamos a hablar de los diferentes modelos de negocio mobile a nivel de aplicación. En primer lugar comentaremos el modelo de negocio de pago por descarga en el que se realiza el pago de una determinada cantidad para poder descargar y utilizar esta aplicación. Este modelo de negocio puede combinarse con otros modelos como el de In-App Purchase que veremos a continuación. Se trata de uno de los primeros modelos de monetización de aplicaciones existentes y podemos encontrarlo habitualmente en juegos para plataformas móviles. A continuación encontramos el modelo freemium en el que la aplicación puede ser descargada y ejecutada gratuitamente pero con limitaciones desbloqueables con el pago de una cantidad o de una cuota. De este modo existen aplicaciones que ofrecen parte de sus funcionalidades de manera gratuita y otras son de acceso limitado. Estas funcionalidades de acceso limitado pueden ser desbloqueadas previo pago de una cantidad o cuota. Por otra parte encontramos aplicaciones que ofrecen normalmente todas las funcionalidades de su producto durante un periodo de tiempo de prueba. Al finalizar, al expirar este periodo de prueba debe procederse a abonar una cantidad o cuota para acceder al producto de manera ilimitada. A continuación nos encontramos con el modelo In-App Purchase en el que la monetización de este modelo de negocio se basa en ofrecer a los usuarios de la aplicación pues ciertas mejoras, herramientas o monedas virtuales a las cuales sólo se puede tener acceso mediante el pago de una cantidad determinada. Este modelo de negocio puede estar presente en múltiples aplicaciones. No obstante, es relativamente frecuente en el sector de los videojuegos a nivel de dispositivos móviles. En cuanto al modelo de negocio In-Commerce, es la versión móvil de los Marketplaces donde vendedores y compradores realizan sus transacciones. Podemos encontrar Marketplaces B2C o B2B. Este modelo de negocio se monetiza cobrando una comisión por cada transacción efectuada sobre el precio de venta. Un ejemplo de este modelo de negocio sería Amazon o Ebay. En cuanto a los modelos de publicidad, pues las aplicaciones móviles que siguen este modelo de negocio monetizan su plataforma a través de publicidad a los usuarios de la misma, los cuales pueden eliminar los anuncios previo pago de una cantidad o de una cuota monetaria. Por último, nos encontramos con el modelo colaborativo. Estos modelos de negocio se caracterizan por ofrecer una plataforma que interconecta a oferentes y demandantes de bienes y servicios. Y podemos encontrar de nuevo aquí B2C o B2B. La actividad es monetizada a través del cobro de una comisión por venta y podemos decir que es la versión en aplicación móvil de los modelos de negocio, B2B o de demanda. Con esta última diapositiva finalizamos el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.